400 soldados que eran los que planeaban establecer la República de Sonora por parte de los franceses y que participaron en la batalla de Guaymas eran muchos en relación a la población, era un territorio muy deshabitado, la ciudad de Guaymas tenía muy pocos habitantes, así que esa cantidad de soldados reunidos ahí y que establecieron esa batalla era algo inusual y sucedió única y exclusivamente porque querían en ese momento los franceses en esta batalla de Guaymas establecer la República de Sonora para poder explotar sus recursos y separarlos de la República Mexicana, en 1854 recordemos primeramente que nos libramos de William Walker y que en esta batalla es importante señalar, por eso te diré que es una gran victoria el 13 de julio de 1854, esta gloriosa victoria del ejército mexicano estableció e impidió de tal forma la independencia de Sonora de nuestro territorio, evitó una decisión más del de México aquí te cabe aclarar que el gobierno mexicano quedó tan agradecido que a cada uno de los integrantes que sobrevivieron y posmorten a otros a los que no, se les otorgó la condecoración de la Cruz de Honor a todos los soldados mexicanos que participaron en esa batalla de Guaymas y a José María Leiva Pérez conocido como el Indio Cajeme, el famosísimo Indio Cajeme, él participó en esta batalla cuando él tenía 17 años, por lo tanto aquí hay personajes que son reconocidos y que participarían más adelante en la vida nacional de México y se destacarían como verdaderos patriotas ¿Quién intentó esta república de Sonora? Es una diferente a la que intentó William Walker, esta es otra, esta la intentó el conde Castón de Auzón-Bugón que él fue juzgado afortunadamente en un consejo de guerra, se le aplicó y fue defendido por el teniente Francisco Bodunda como su abogado defensor pero aquí pues no se podía hacer nada, simple y sencillamente él había tratado de separar una parte de México, por lo tanto es traición a la patria se le aplicó la pena que indicaba la constitución en ese momento el 12 de agosto de 1854 cuando amaneció, al amanecer a 6 y media de la mañana, Gastón de Auzón-Bugón falleció fusilado con el rostro descubierto y con las manos desatadas en una zona que daba la playa del Fortín del Muelle, actualmente esa zona se encuentra en ese lugar hay una placa en la ciudad de Guaymas, Sonora, una placa que conmemora donde se cree que ocurrió ese suceso donde falleció Gastón de Auzón-Bugón, en ese momento pero, ¿cómo sucedió esa batalla? podemos estudiarlo, comentarlo a través de la crónica de la misma por el general Yáñez, que era el mexicano dice él, mientras tanto fuerzas mexicanas participaban había aflojado el primer ímpetu de los franceses, no adelantaban más ellos y enardecidos los mexicanos tomaban la ofensiva, en algunos puntos con tanto calor, con tanto deseo que mirando su imprudencia, trabajo me costaba contenerlos esperen compañeros, esperen, ya habrá momento de tomar a esos franceses de tal manera que los soldados mexicanos, colocados sobre las alturas y los que se batían en la calle poseídos unos y otros de una singular ánimo y deseo de un patriotismo singular persistían en la pugna con el mayor ardor y propiciando contendentemente y también enarbolando vivas entusiastas de tal manera que los mexicanos rechazaban en todas partes a los franceses en aquella movible escena se repitieron mil actos de valor por parte de patriotas mexicanos mil actos de valor, que desearían consignar aquí para la honra de la nación mexicana y de tantos y tantos hijos de esta nación si no juzgase como imposible escribir la historia de cada una de tantas acciones de noble y generosa consagración al servicio de una causa justa por el lado del mar, en la parte del frente del cuartel fueron veridosamente rechazados esos franceses por los mexicanos nuevamente habilitada la artillería mandé batir con ella las casas de Miguel Díaz y el Hotel Sonora donde buen número de franceses se encontraban parapetados las casas de Miguel Díaz y el Hotel Sonora que habían sido tomadas por los franceses esta es una parte de la crónica de la batalla por el general mexicano Yáñez, de tal manera que el día 13 de julio de 1854 la batalla inicia cuando la señora Loreto de Encinas avisa a las tropas mexicanas el inicio de los ataques de los franceses los franceses eran alrededor de 400 hombres de tal manera que el mexicano, el general José María Yáñez secundado por el general Domingo Ramírez de Arellano los dos mexicanos, tenían únicamente 300 soldados tu amigo Megóforo, hasta pronto